Bienvenidos a UNITEC, tu portal al mundo de tecnología. Yo soy Anfuar y yo soy El Ezar y en el programa de hoy nos vamos a cubrir lo que sería el lanzamiento del Tourist Bot. Así es y también vamos a traerte las noticias de Binance que está pasando con el gigante de la criptomoneda. Y por último vamos a estar probando el portal Paraguay, el app de la entidad electrónica paraguaya lanzado por la MITIC. Así que ahora arrancamos con UNITEC. Estamos con la ministra Añi Duarte. Qué emoción lo que nos está presentando, sobre todo para nosotros, que nos encanta la tecnología. Ahora sí, comentanos un poquito lo que es este nuevo chatbot que tenemos. Bueno, gracias por acompañarnos. Realmente para mí es muy emocionante que estén aquí ustedes porque justamente esto es un pequeño gran paso que desde el Senatur estamos dando en el uso de la tecnología, de la innovación para poder llegar a los turistas nacionales y extranjeros con información relevante de Paraguay. Desde cualquier parte del mundo, a través del WhatsApp y a través de las redes sociales, vamos a poder brindar información en tiempo real sobre los atractivos turísticos que tiene el Paraguay, hoteles, entretenimiento, gastronomía, restaurante. Lo que le pregunten, el TouristBot en tiempo real les va a contestar. Y si por A o B motivo no les contesta, también tenemos la posibilidad de, mediante ayuda humana, poder llegar a estos turistas que para nosotros va a ser muy importante, ya que esta herramienta, además de brindar información, nos da por detrás un relevamiento importantísimo de información que nosotros vamos a poder capitalizar. Como por decir, ¿de dónde nos escriben? ¿Qué información que buscan de nosotros? ¿Cuáles son los principales intereses de los turistas extranjeros hacia nuestro destino? Para poder a partir de ahí elaborar estrategias de promoción del destino a nivel regional y a nivel global. Así que, lo más importante es que esto fue desarrollado por una funcionaria del Senatur, ya con acompañamiento del director de TICS y con la visión del área de marketing. Hoy estamos pudiendo lanzar esto con costo cero para el Estado paraguayo, así que es la oportunidad también que se le brinda a la gente que trabaja. Y demostrar que perfil técnico de altísimo nivel tenemos en casa. Y bueno, la idea es que a partir de esta aplicación podamos crecer y desarrollar mucho, mucho más, muchas herramientas para poder tener información relevante a nivel institucional y sobre todo para Paraguay. Sí. Ministra, esto si bien ahora está en una fase de prueba, ¿tiene algún tiempo en el cual va a tardar esto para llegar al público? ¿Ya está para el público? Si bien estamos acá obviamente en una preciosa gala, ¿verdad? Nos presentaron todo esto que para mí es muy emocionante, me encanta que el Estado cada vez está movilizándose un poquito más a lo que es la tecnología, implementando esto que vos mismo mencionabas, totalmente gratis para el Estado. O sea, es un punto, un golazo para todos nosotros, ¿verdad? ¿Esto ya está ahora para el público o vamos a tener una fase de prueba y después va a salir? ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, esto ya está habilitado para todo público. Sí, aclaro que está en modo beta. Esta herramienta, a medida que la vamos utilizando entre todos, esto se va retroalimentando, va a ir creciendo, va a tener más información. Así que están todos invitados a probar Tourist Bot. Y a partir de ahí, de aquí a poco, espero que ya podamos decir, bueno, salimos del modo beta, esto funciona y vamos a ir creciendo con otras funcionalidades también. Información súper importante que a nosotros nos va a servir después. Y sobre todo una herramienta de CRM que está por detrás para fidelizar, donde también nosotros cuando tengamos novedades o paquetes turísticos, por ejemplo, alguna actividad del plan de verano, el operativo verano o planes de Semana Santa, también vamos a poder enviarles sin que nos pidan, ¿verdad? Siempre y cuando el usuario nos autorice a brindarle estas promociones que desde SenaTour vamos a ir trabajando con el sector privado. Estoy ahora con Luis Duarte, director de marketing de la SenaTour. Y Luis, primero, es genial esto que están haciendo, ¿verdad? Y yo quiero, si es que nos puedes contar un poco acerca de cuál es el desafío más grande que vos ves, que va a ser resuelto gracias a esta implementación del TouristBot. ¿Qué tal? Antes que nada, muchísimas gracias. Bueno, algo que analizamos muchísimo es justamente la tendencia que le estamos dando a nuestra versión del marketing dentro de la SenaTour. La primera innovación que nosotros creemos que estamos proponiéndole al equipo de trabajo es no solamente hablar de las famosas 4P, incorporar una quinta P, que es la P de personas. Entonces, toda esta plataforma y el uso que le demos a la tecnología, para nosotros está centrado alrededor de la utilidad que le pueda dar la persona. La tecnología al servicio de la gente y no viceversa. Por ese lado, obviamente el desafío que encontramos es la aceptación cultural que pueda tener esto y el uso que le demos a nivel local. Afuera, honestamente, no me preocupa tanto, pero como tanto a nivel local, donde la aceptación y la adoptación a nivel cultural pueda ser interpretada de la manera que nosotros lo estamos viendo, al servicio de la persona. ¿Y cuál crees que es el mayor problema que el TouristBot nos va a ayudar a resolver ahora mismo con esta implementación de lo que sería una capacidad masiva de respuesta a posibles interesados en visitar el país? Exactamente, nos va a ayudar en todo lo que sea la cobertura. Esto es una cobertura mundial, prácticamente, si a esto le ponemos pauta, alcance, geolocalización, podemos estar hackeando momentos de decisión o de análisis para evaluar un destino. Entonces, venir a Paraguay. Nosotros sabemos que acá en la frontera pasa un fenómeno que más de dos millones de personas tenemos de visitantes acá al lado nada más y hoy estamos con problemas de traquear a un 10 o a 20% mínimamente. Hoy, con ubicaciones estratégicas, con comunicación en frontera, vamos a poder invitarle y que ellos mismos definan si realmente, qué tienen por descubrir en nuestro país y qué servicio, quitando a veces esos miedos o preconceptos que hay hacia elegir nuestro país como destino. Y ahora, una pregunta, ¿tienen pensado, porque esto me imagino que es solo texto hasta ahora, pero ¿tienen pensado, sería posible, capaz, hacer que Turisbote pueda dar imágenes y vos les preguntás cómo luce Guaira, por ejemplo, que te esté mostrando fotos de Villarrica o de otras ubicaciones? Sí, según tenemos entendido y a medida que esto vaya evolucionando, hace creo que poco tiempo nada más, todavía no se podía integrar a esta API de meta con WhatsApp. Bueno, esto fue algo nuevo y todas esas prestaciones las fuimos encontrando y las vamos adoptando. Vamos a seguir muy atentos a toda la evolución que tiene esta plataforma, esta tecnología y obviamente queremos incluir todo lo que sea inclusivo, encontrar otras maneras de llegar a más personas con a lo mejor alguna cuestión de limitaciones físicas para poder mostrarles o acercarles o hacerles sentir, inclusive si pudiera hacer la palabra, lo que es nuestro destino como Paraguay. Y por qué no, imágenes, video, todo lo que la plataforma nos permita, nosotros vamos a estar, tenemos las ganas, tenemos el equipo y sobre todo el entusiasmo de este equipo para poder ensayo, error e ir innovando. Y una cosa que dijeron es que esto no solamente se nutre la información del turismo de lo que sería la página web que la Asenatur ya tiene, sino que nos va a permitir o le va a permitir a la Asenatur armar un registro del interés que la gente tiene, ¿verdad? ¿Cuáles serían los planes para hacer con esa información sobre las preguntas que los potenciales turistas van a estar realizando? Y justamente personalizar la experiencia en qué sentido. Por detrás tenemos una plataforma CRM que nos va a permitir tabular esa información y conocer los destinos de interés y no solamente generarle encuestas, sino también promociones y ofertas referidas a sus búsquedas. Hacerle, por ejemplo, consultas de acá a cinco días sobre un destino y decirle, si todavía no fuiste o seguís pensando en ir, aquí te doy opciones de lugares para comer, experiencias que visitar y sitios de alojamiento que estén vinculados con nuestra plataforma Registur. Estoy acá con Ana Laura, que fue la project leader de esta implementación de Tourist Bot. Y la primera pregunta es, Ana Laura, ¿cómo se te ocurrió, porque ya nos dijo Luis de Cabo, ¿cómo se te ocurrió esta de implementar la inteligencia artificial para potenciar el turismo interno para Guayaba? Sí, es así. Bueno, desde Senatur buscamos cada día estar más cerca del turista. Entonces, en base a eso dijimos, bueno, hay que buscar una manera de que el turista esté más cerca de nosotros, que tenga la información al alcance de sus manos desde su dispositivo móvil. Normalmente tenemos aplicaciones o podemos visitar en páginas, pero dijimos, falta algo más, falta algo en tiempo real, que rompa barreras, distancias, idiomas. Bueno, eso es lo que estamos presentando, ¿verdad? Hacer que Paraguay sea un destino turístico mucho más inteligente. Entonces, dijimos, es momento de utilizar a la inteligencia artificial y comentar también que somos prácticamente pioneros. Esto no lo ha hecho aún ni siquiera la región, ni Brasil, ni Argentina. Estamos innovando con todas las letras, implementando nuevas tecnologías, buscando siempre la mejora día a día. Y, por supuesto, nuestro eje principal es estar más cerca del turista y darle mejores ofertas, mejores respuestas a sus búsquedas. Que ya no sea un tabú en la información o que no sea un misterio o descubrir Paraguay. Que la información esté, que el turista pueda armar su itinerario en tiempo real, en el idioma que fuere, enviando un audio o enviando un mensaje en más de 256 idiomas desde cualquier lugar del mundo y que pueda tener la información de Paraguay. Y una pregunta, ¿por qué eligieron ChatGPT4 entre otras opciones que hay? ¿Verdad? Por ejemplo, estamos Bart, está la de Meta. ¿Qué es lo que les atrajo a usar esta herramienta de OpenAI? Bueno, la herramienta de ChatGPT.4, la última versión, es la más full y es la que probablemente esté más cerca de la perfección. Y buscamos justamente eso, ¿verdad? Innovar, llegar a las tecnologías que estén al más alto nivel y que cumpla con todos los requisitos que la vanguardia del mundo global exige. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!